Y este es con saborcito a chocolate Vamos a bailar el baile de chocolate Con un nuevo ritmo más de que parte Vamos a bailar el baile de chocolate Con un nuevo ritmo más de que parte Este ritmo se va a ir así Este ritmo se goza así Este ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Ponte que ponte que ponte a bailar Dame el chocolate y te doy bombón Dame el chocolate y te doy bombón Dame el chip y te doy bombón Dame el chocolate y te doy bombón Como un nuevo ritmo más de que parte Con un nuevo ritmo más de que parte Y luego la izquierda De la izquierda, a la izquierda Ponte que ponte que ponte a bailar Dame el chocolate y te doy bombón Dame el chocolate y te doy bombón Dame el chocolate y te doy bombón Dame el chocolate y te doy bomboncito Pero bomboncito Gózala, gózala Elmer y sus teclados Pero chocolatito Y dame el chocolate y te doy bombón 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 Y sigue, que siga el ambiente Y sigue, que siga el ambiente Y dice Elmer y sus teclados Y dame galón Sale galón Dame galón Sale galón Dime que te gusta mami Y esto que traigo está bien sabroso Dime que te gusta mami Y esto que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Y esto que tú estás bailando mami Espero que te doy a aprender Camarón, caramelo, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo Camarón, caramelo Camarón, caramelo Camarón, caramelo